Siempre lo recuerdo como un gran benefactor. ¿Quién más ha tenido el lujo de tener un vecino como Enrico Lanza? De ahí que cuando surge la posibilidad de hacer un monumento, Enrico Lanza, en sintonía con todos los miembros del CIFAR, visualiza que el fotógrafo tiene que ser un fotógrafo del siglo XIX. Enarbola la bandera y sugiere crear una comisión. Pro Museo de la Fotografía, Sonido e Imagen de Quilmes. Como era técnico mecánico, había estudiado en la Escuela de Arte y Oficio, luego General Enrique Mosconi, había comenzado a hacer algunos bocetos, algunos planos, sobre una ampliadora que él diseñaba. Hoy Quilmes lleva el título de Capital Provincial de la Fotografía y esto se logra gracias realmente al esfuerzo de él. Es un hombre que no se le reconoció todo lo que hizo sin ningún interés personal. Enrique Mosconi Enrique Mosconi Enrique Mosconi Enrique Mosconi Atención Enrique Mosconi Enrique Mosconi Enrique Mosconi Gracias por ver el video.